Hola amigos, bienvenidos a Cosas que no sabías. Ponte cómodo porque la vamos a pasar muy bien. Llegan los chistes más malos. ¿Sabías que Amparo Grisales tiene 66 años? Tiene más conservantes que una lata de atún. Mi abuela tiene la misma edad y se ríe y suena un vallenato. ¿Sabías que el actor Arnold Schwarzenegger tiene ya 76 años? Parece un transmilenio en la mitad. Grande, pero arrugado. Uy no, ¿qué hice tan malo? ¿Sabías que los gatos tienen bigotes en sus patas y se llaman bigotes carpianos? Son muy importantes a la hora de cazar. Como Aleja, que si no se afeita ese bigote, no se caza. Uy no, mentiras, Aleja no tiene bigote. Sigamos. ¿Sabías que según la mitología rumana, Drácula es inmortal y no envejece? Será familiar de Amparo Grisales. ¿Qué le dijo Drácula a su hijo? Draculito, vas a tomar la sopa antes de que se coagule. ¿Sabías que Barbie es la película más taquillera en lo que va del 2023? Y sigue rompiendo récords. Un amigo fue a ver la película y murió. ¿Por qué? No vio el tráiler. Pues porque no. ¿Qué chiste tan malo? Vamos con el 6. ¿Sabías que el mar muerto es 10 veces más salado que todos los océanos? Más salado que yo. Me caí de espaldas y me quebré el tabique. ¿Sabías que los moluscos son animales invertebrados y de cuerpo blando? ¿Qué le dijo un molusco a otro molusco? ¿Cómo? Lusco. Te presento el pulpo de humbo. ¿Sabías que es ciego? Solo falta que se enamore a primera vista. Este pulpo sí está bonito, no como el que tenemos por ahí. Digo, no. Sigamos. ¿Sabías que según una encuesta el equipo de fútbol con más hinchada es Flamengo? Flamengo, este dato me acuerda que ayer llamé a una casa y dije, esa es la casa de porras. Y me contestaron, sí, 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 sí. Con esto llegamos al final de Cosas que no sabías. Chao chicos, hasta la próxima.